Panja Mía, Panja Mía Un nuranga, unquilu, 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 unquilu Sanja mía, torna mía Un rango, un fin oír, oír un cañón, oír tú Sanja mía, torna mía, torna mía Un rango, un fin oír, oír tú Sanja mía, torna mía Un rango, un fin oír, oír un cañón, oír tú Sanja mía Sanja mía, torna mía Sanja mía, torna mía, torna mía Sanja mía, torna mía, torna mía Sanja mía, torna mía, torna mía, torna mía